Este sábado continúa la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido este viernes a los 67 años por un ictus que sufrió el pasado miércoles, debido a la masiva afluencia de ciudadanos que se acercaron ayer al Congreso para despedir al exlíder del PSOE. Entre los que han acudido al Congreso de los Diputados para dar su último adiós al exvicepresidente del Gobierno, se encuentra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha estado velando al político socialista en todo momento. Dentro se encuentran también acompañando a la familia la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, y varios ministros como Fernando Grande Marlasca, María Luisa Carceda y Teresa Rivera. Aunque este viernes acudieron los reyes Felipe y Leticia, el resto de la familia real también ha querido despedirse de Rubalcaba. La infanta Elena y los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, han mostrado sus condolencias y se han despedido del político. También han acudido representantes de otras formaciones políticas como Irene Montero y en unas horas está previsto que asista Albert Rivera. La capilla estará abierta hasta las dos de la tarde para posteriormente proceder al entierro con una ceremonia íntima por deseo de su familia.